Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña en este programa Unidos por el Desarrollo. Hoy será nuestro último programa y por eso aprovecharemos para entregar toda la información más relevante de la Administración Municipal a cada uno de ustedes por parte de nuestro alcalde Mauricio Márquez Valencia por medio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas entregaremos a ustedes cada uno de los temas más importantes para que tengan conocimiento de toda su gestión durante los últimos cuatro años de su mandato. Muchas gracias por estar acá. Ahorita mientras Julián hablaba estaba parado al lado de allá. En ese momento tenemos 100. Hemos finalizado el acto donde realizamos la rendición de cuentas públicas de todo el proceso que realizamos en nuestra Administración Municipal. Queremos agradecerle a cada uno de los secretarios de despacho, a los asistentes, a cada uno de los gerentes, a todos los miembros del equipo de gobierno y de la Administración. Hoy lo logramos gracias al trabajo en equipo. Desde la Secretaría de Salud hemos trabajado diferentes procesos sociales con nuestros adultos mayores, con nuestros niños, con los jóvenes. Hemos sacado adelante diferentes políticas públicas, como es la política de diversidad de género, como la política de juventud. Nosotros, desde la Secretaría de Bienestar Social, hemos trabajado de la mano con el equipo gerontológico en el Centro Vida, con los diferentes grupos de adulto mayor en todo el territorio municipal. Hemos trabajado de la mano con nuestro hospital, con salud pública, con todos los procesos que permiten que hoy tengamos un trabajo social y comunitario que ha llegado a cada uno de los rincones de nuestro territorio. Desde la Secretaría de Educación, Recreación, Cultura, Deporte y Turismo, se ha venido realizando un trabajo muy exitoso. Hemos hecho una gran inversión en los temas culturales, deportivos. Trajimos a nuestro municipio eventos muy representativos de la subregión y del departamento. Adicional a ello, se hizo la restauración de diferentes instituciones educativas rurales. Hemos trabajado de la mano con los rectores de nuestras instituciones educativas para buscar el mejoramiento permanente y continuo de nuestros estudiantes. También hicimos un trabajo muy importante en el tema del turismo. Detalles como abrir la Casa de la Cultura los fines de semana, donde realmente llegan los turistas al territorio, iban a la Casa de la Cultura y la encontraban cerrada. Por eso, tomamos la decisión de abrir ese espacio los sábados, domingos y festivos para que cuando vinieran las personas pudieran encontrar este espacio y conocer acerca de la cultura municipal. Por ello, para nosotros, trabajar en todos los temas relacionados con cultura, con deporte, con recreación, con turismo y con educación ha sido una gran oportunidad. Como parte de la gestión de nuestro alcalde, Mauricio Márquez Valencia, también entregamos todos los equipos del gimnasio completamente nuevos para que todas las personas que van a este espacio lo disfruten y lo cuiden. Vamos a ver una nota sobre ello. En lo personal me pareció muy bien. Son nuevas máquinas, muy completas, muy buenas para trabajar cualquier parte del cuerpo. Y no, muy contento acá y espero seguir viniendo y poder contar con el apoyo de todos los profes. Muchas gracias a los encargados y a los que hicieron esto posible. Me parece muy buena gestión de parte de la Administración Municipal, traer el gimnasio nuevo, ya que tenemos máquinas para tragar todo el cuerpo. Desde la Unidad Agroambiental hemos realizado trabajos muy importantes con nuestras comunidades rurales. Trabajamos en la diversificación en el campo, proyectos de cacao, proyectos de piscicultura. También hicimos un acompañamiento muy importante en diferentes veredas con la asistencia veterinaria, la asistencia técnica. Trabajamos con el Animóvil de la Gobernación de Antioquia, la esterilización de perros y de gatos. Con esto logramos que la población de nuestros animalitos en la calle sea inferior. Hay un gran reto y es poder continuar con estos procesos. También desde la Unidad Agroambiental logramos sacar adelante el proyecto de estufas eficientes. También logramos la reposición de todos los caballos cocheros para que pudiéramos hoy tener unas motocarros y pasaran a una vida más tranquila, a una vida de paciencia y de calma a estos caballos que se lo merecían. La Unidad Agroambiental ha liderado importantes procesos con nuestros presidentes de las Juntas de Acción Comunal a quienes agradecemos inmensamente el apoyo, el trabajo en equipo que ha sido fundamental para lograr los objetivos que nos plasmamos. Desde la Secretaría de Gobierno hemos trabajado en los procesos de seguridad en el municipio, con la Policía Nacional, con el Ejército de Colombia, hicimos un acompañamiento permanente en la zona urbana y en la zona rural. Trabajamos de manera articulada con todas las instituciones que nos permitieran darle tranquilidad a los habitantes del municipio. También hicimos diferentes actividades de prevención desde la comisaría de familia, con la psicóloga, con la trabajadora social, trabajando de manera articulada con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Allí hay una gran oportunidad de servir a nuestras comunidades. También desde la Secretaría General y de Gobierno se trabajó en el desarrollo institucional de la administración, las actividades de bienestar laboral para nuestros empleados, buscar la posibilidad de que nuestros empleados tengan un mejor bienestar en su espacio de trabajo. Finalmente, también con la Secretaría de Gobierno se logró el inicio de la construcción del CETRA. Este CETRA, que es donde van los menores infractores de manera temporal, mientras se les asigna su lugar de destino, también es una realidad y quedará al servicio de toda nuestra comunidad. Desde la Secretaría de Hacienda hicimos un trabajo muy importante en la recuperación de cartera. Hicimos un trabajo muy importante en la actualización de diferentes rubros que permitan tener un buen manejo de la economía local. Nosotros desde la Secretaría de Hacienda también promovimos el pronto pago, que permitía que las personas que pudieran, que tuvieran la facilidad de pagar sus impuestos anticipados, pudieran obtener unos descuentos del 15%. De esta manera, poder atraer al contribuyente para que pagara los impuestos y de esta manera nosotros poder hacer una inversión en el territorio. La Secretaría de Hacienda es una secretaría muy técnica, pero es una secretaría transversal a las demás secretarías, porque todos tenemos muy claro cuáles son las necesidades de cada uno de nuestros barrios, qué necesitan en nuestras veredas, pero lo que necesitamos para poder nosotros disminuir esas necesidades básicas insatisfechas en nuestra población es presupuesto. Desde la Secretaría de Hacienda hicimos un buen manejo de la hacienda pública y hoy dejamos una ejecución total de más de 200 mil millones de pesos en los cuatro años que nos deja con la tranquilidad del deber cumplido. Antes de continuar con estos, aparte de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de nuestro alcalde, Mauricio Márquez Valencia, los invitamos a que vean cómo se están disfrutando las novenas navideñas en nuestro municipio. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de nuestro alcalde, García Pública de Rendición de Cuentas de N Beach División de Tremisión de Cuentas de Naciones Gracias por ver el video. Desde la Secretaría de Tránsito hemos trabajado en la búsqueda de mejores espacios para la movilidad en el territorio. Entendemos que muchas veces nuestros agentes de tránsito cuando llegan, pues obviamente a ninguno nos gusta que nos detengan y que nos pidan la documentación, pero gracias a ese trabajo que hacen nuestros agentes de tránsito, se puede trabajar con cada uno de los motociclistas, con los conductores de vehículos. También desde la Secretaría de Tránsito se ha garantizado el acompañamiento con las unidades de tránsito a las diferentes actividades que se desarrollan en el municipio, zona urbana y zona rural. También hemos trabajado muchos espacios de pedagogía, visitamos nuestras veredas, hablamos con las personas del campo para que utilicen el casco, así no vayan a venir al casco urbano. También vamos a las instituciones educativas para enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas lo importante de cumplir las normas de tránsito. Siempre hemos sido conscientes de que es muy importante la pedagogía antes de la sanción. Por eso agradecemos a todo el equipo de la Secretaría de Tránsito por ese trabajo tan sobresaliente que se realizó en este periodo. La Secretaría de Obras Públicas es una secretaría que tiene un campo de acción muy importante. Hoy rescatamos el trabajo que se realizó en este periodo con obras supremamente importantes en el territorio. La escuela de música, la pavimentación de la calle Tercera, la pavimentación de la calle Cuarta, que es una realidad, la pavimentación de las diferentes vías urbanas, la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento Farallón, la pavimentación en concreto rígido hacia San Gregorio, las placahuellas, las viviendas nuevas, los mejoramientos de vivienda. En fin, se hizo un trabajo que permitió llegar a cada uno de los espacios del territorio. Entendemos que dentro de lo público siempre quedará faltando algo, pero también hoy podemos decir que hemos cumplido con la ejecución de nuestro plan de desarrollo, que era un plan de desarrollo ambicioso, pero que hoy se ve reflejado en el desarrollo de nuestro municipio. Los invitamos a que nos acompañen en una nota sobre la campaña que tenemos contra la pólvora para proteger a nuestros niños, a los animales y a todos los seres que son afectados por esta situación. Vamos a ver. No, no, ¿saben qué? Yo me voy a ir a prender este barrio. Cuidado, se quema. La Virgen y San José Me voy a prender mi tío Lo recibe con cariño ¡Ay, este monte, muchacho! Que en esta Navidad el único estallido sea el de la risa y la felicidad, no el de la pólvora. Para nosotros ha sido una gran oportunidad servirle a Ciudad Bolívar. Iniciamos este proceso hace más de 16 años, cuando estuvimos en el Consejo Municipal por tres periodos consecutivos, preparándonos para llegar a la Administración Municipal. Llegamos a la Administración Municipal no con el deseo de mandar, no con el deseo de dar órdenes, no porque nos gustara simplemente el poder. Llegamos a la Administración Municipal porque queríamos servirle a nuestro municipio. Queríamos demostrar que la gente puede volver a confiar en su alcalde, que los recursos pueden ser bien invertidos. Por eso, nuestro agradecimiento, en nombre de mi esposa Paula, en nombre de mi niño Martín, de toda nuestra familia en general, ha sido un honor servirle a Ciudad Bolívar. Y desde donde la vida disponga que debo estar, siempre estaré listo para servirle a nuestro municipio. Dios les pague. Para despedirnos de esta Administración Unidos por el Desarrollo, nuestro alcalde Mauricio Márquez Valencia nos trae un mensaje para toda nuestra comunidad. A toda la comunidad de nuestro municipio, una Feliz Navidad y un próspero 2024. Para nosotros ha sido un gran honor poder servirle a Ciudad Bolívar. Estamos finalizando este proyecto muy importante para nuestro desarrollo personal, pero sobre todo, nos vamos con la tranquilidad del deber cumplido por todos los procesos, por todos los proyectos que hoy son una realidad en Ciudad Bolívar. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Hemos llegado al final de este programa Unidos por el Desarrollo. Hoy fue nuestro último programa en la Administración Municipal Unidos por el Desarrollo y agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado, por darnos el espacio y brindarnos la confianza de entregarles la información más relevante de la Administración Municipal Unidos por el Desarrollo. Gracias por ver el video.